El polémico crítico formará parte de la segunda temporada del reality de cocina más famoso de México junto a estrellas como Talina Fernández, Carmen Campuzano y Nadia. Tras meses de especulaciones en torno a la segunda temporada de Masterchef Celebrity México, la producción del programa presentó al elenco de artistas cantantes, influencers y deportistas que buscarán coronarse como el gran ganador de la edición. Entre figuras como Margarita la diosa de la cumbia y Carmen Campuzano resaltó el nombre de Arturo López Gavito, quien por primera vez pasara de ser crítico de la academia a ser criticado por los implacables chefs del programa. Durante una conferencia de prensa, Arturo López Gavito fue cuestionado sobre esta nueva faceta en su carrera dentro de la televisión mexicana, pues nunca antes había participado a la música. Como era de esperarse, el crítico respondió con la seguridad que lo caracteriza y, sin dejar espacio a las dudas sobre su talento dentro de la cocina, aseguró que está abierto a colaborar con sus compañeros. Vengo abierto, vengo a ser vulnerable, vengo a colaborar con los compañeros y a aprender de todos. Esta es una experiencia para crecer como ser humano y poca gente lo sabe, pero siempre ha sido la cocina, entonces vengo con mucha ilusión de poder colaborar y participar con mucha felicidad, esa es mi meta. Mi aportación a Masterchef, declaró frente a las cámaras de la periodista de espectáculos, Berenice Ortiz. El crítico confesó que además de su pasión por la música tiene una gran conexión con la cocina, algo que se puede ver reflejado en sus cuentas de Instagram, donde usualmente presume sus preparaciones. Como pey, pollo frito, pasteles, moles, entre muchos otros platillos. Bajo este contexto, Arturo López Gavito también fue cuestionado sobre la posibilidad de que abandone su lugar en el panel de críticos de la Academia 20 Años Espacio que actualmente comparte con Lolita Cortés. Horacio Villahobos y Ana Bárbara para concentrarse en su participación dentro de Masterchef Celebrity México. Notablemente sorprendido con la pregunta, explicó que no tiene ninguna necesidad de elegir entre ambos realities gracias a que los días de grabación no coinciden. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.